¿Qué tal gente? Esto es de TODY RAP, yo soy HBD y hoy día se ha llevado a cabo una nueva conferencia oficial del caso de Cancerbero. Así que hay novedades. Hay dos nuevos videos de quienes confesaron ser culpables, los hermanos Améstica. También se ha dado una reconstrucción oficial completa de los hechos en animación 3D. Y por último, la condena por este crimen. ¡Comencemos! Para los que no están muy familiarizados con el caso de Cancerbero, resumiré los hechos diciendo que el 20 de enero de 2015 fue hallado sin signos vitales. Y la versión oficial de entonces sostenía que él primero acabó con Carlos Molnar, su productor, para después lanzarse del décimo piso del departamento en que se encontraba. Que era la vivienda de Carlos Molnar junto a su pareja, Natalia Améstica, ex-manager del rapero. En 2015 el caso fue así prácticamente cerrado, pero en noviembre de 2023 se reabrió. Y según las nuevas investigaciones, todo lo anterior era un montaje. En realidad Natalia Améstica habría sido quien finalizó tanto con Cancerbero como con su pareja Carlos Molnar. Y el hermano de Natalia, Guillermo Améstica, le habría ayudado a encubrir este delito. De la mano de numerosos funcionarios públicos corruptos. Se volvieron muy populares y controversiales los videos en que Natalia y Guillermo confiesan esto. No obstante, uno de los puntos que no se explicaba era por qué Cancerbero en la escena del crimen fue encontrado casi sin prendas. Solo con los pantalones a medio subir. Las confesiones dejaban ese dato totalmente al aire. Y en esta conferencia se presentaron dos nuevos videos de Natalia y de Guillermo. En que reconfirman lo que habían dicho antes. Y explican sobre todo este punto. Me llamo a mi hermano. Para que me ayude, mi hermano llega alrededor de las 11 de la noche. Acompañado de tres funcionarios. Y nos dicen qué es lo que tenemos que hacer para cuadrar la escena que fuera un... Y una de las cosas era limpiar el... De Tyron, el cual se hizo con los paños y un todo de agua. Se le retiró toda la ropa. Cargando a Tyron y llevándolo hacia la cocina. Pasando por encima de Carlos y llevándolo hacia la sala. Entre la parte final, entre el lavandero y un pequeño cuarto de servicio. Donde se procedió a lavarlo para quitarle la ropa. Lavarlo para quitarle la s*** que tenía encima. Luego se le puso un jean de su propiedad que él había traído en un bolso. El jean le quedaba bastante grande. Antes de lanzarlo, mi hermano le dio desde arriba. Él lo puso desparado. Lo puso en el piso varias veces con un tubo en la cara. Y fue cuando lo lanzamos. Así que habrían despojado a Cancerbero de sus prendas para que no se notara la s*** que evidenciaría que a él le quitaron la vida. Ahora, pasemos a ver la reconstrucción del suceso oficial que se brinda por primera vez hoy, 2 de febrero de 2024. Esta es la animación forense con infografía. Recreación audiovisual del doble as***** cometido por los hermanos Améstica contra Cancerbero y Molnar. Natalia se dirige a la cocina. Coloca agua a hervir en una olla para preparar té. Al cual le agrega dos blisters de alpran de 0,5 miligramos cada uno. O sea que mientras ellos conversaban, ella estaba preparando la sustancia que los haría dormir. Carlos y Cancerbero se encontraban en el balcón de la vivienda, donde Natalia se apersonó con la jarra de té, dos tazas y un vaso, ingiriendo estos la bebida. Vemos ahí como Natalia se acercaría hacia ellos y les invita estas aparentemente inofensivas tazas de té. De las que, de hecho, existe una fotografía que se tomó supuestamente el 20 de enero de 2015, justo de este sitio. Y aquí está la foto, que Tarek William Sapp, el fiscal general de Venezuela, ha publicado a través de su cuenta de ex. Carlos entra a la cocina. Natalia ataca a Carlos. Quien, según las confesiones, en este momento ya se encontraba soñoliento, afectado por las pastillas. Natalia se dirige a la sala, donde se encontraba Cancerbero, acostado en el mueble por los efectos del té, y le propina dos puñaladas. Debo mencionar que aquí, estas son dos heridas que tienen un registro fotográfico. El fiscal mostró lo que sería la imagen real de estos cortes en una conferencia anterior, mencionando que en la auticia de 2015 se les hizo caso omiso. Y sería esta una de las mayores pruebas de que Cancerbero fue atacado previo a caer. Natalia realiza una llamada telefónica a su hermano Guillermo, para informarle sobre los hechos. Guillermo llega al apartamento acompañado de tres personas, quienes planificaron cómo modificar la escena del crimen, para simular el o***** su*****. Estas tres personas que llegan junto a Guillermo, por lo que mencionaron los hermanos Zamestica, serían tres funcionarios del SEBIN, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. Tres funcionarios corruptos que Guillermo habría conseguido, y que no sé por qué hasta ahora no se mencionan sus nombres. Busco a tres personas que conocí de funcionarios, los llamo y cuadramos para vernos en el apartamento de mi hermana. Si Guillermo los consiguió, creo que sería posible identificarlos. Trasladan las personas a Cancerbero de la sala a la cocina. Estando a Cancerbero en la cocina, le quitan la ropa a Cancerbero, lo lavan con una toalla y luego le ponen un pantalón. Ese pantalón habría sido un pantalón extra, que Cancerbero supuestamente llevó a la casa de los Zamestica esa noche. ¿Por qué? No lo tengo tan claro. Quizá como una ropa de muda, si pensaba quedarse ahí hasta el siguiente día. Estando Cancerbero en la cocina, Guillermo le propina a Gópez con un objeto contundente. Este objeto sería un tubo, según palabras del propio Guillermo. Yo entré al cuarto servicio, conseguimos un tubo de esos de agua, carbonizado, antiguo, porque el apartamento era antiguo. Se le dio el primer b***, pero fue muy suave, no más con nada, así que le dimos un segundo b***. Le dio un segundo b***, mucho más fuerte. Y ya quedando ya la figura de él lista, colocada en el sitio, se preparó a sacar los vídeos. Eso habrá tardado horas, hora y algo. Ya que la uno y algo, esta gente se retira. Se retiran las personas. Natalia y Guillermo esperan en la sala que transcurra el tiempo. Según las confesiones, los funcionarios del SEBIN le dijeron que entre las 5 y 5 y media, ambos lanzaran el cuerpo de Cancerbero al vacío, para simular que él se tiró por la ventana. Entonces, llegan las 5. Se dispone en Guillermo y Natalia a lanzar a Cancerbero. Caída de Cancerbero. Y ese parece ser el lugar en que luego se le tomaron unas fotografías. Ahora, por lo que se ha dicho en las conferencias, el cuerpo de Cancerbero fue manipulado una vez que cayó. Y en esta recreación, como ustedes podrán confirmar, esa parte no aparece. Lo movieron del lugar donde cae, al lugar donde fijaron la fotografía, para dar a entender que allí fue que cayó. O sea, fue movido. Eso es otro hecho bravísimo. Se retira sigilosamente Guillermo. Natalia se ducha. Natalia se dirige a pedir ayuda a los vecinos. Realiza una llamada a su hermano. Se presentan funcionarios de la policía del estado Aragua, para verificar el sitio del suceso. Esto sería por la madrugada. Minutos después. Al lugar de los hechos, acude la comisión del 6-CPC, el Centro de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, con la finalidad de dar inicio a la investigación correspondiente. Llegan los funcionarios, con la luz del sol, y proceden a ingresar al edificio. Los funcionarios llegan al piso 10, apartamento 10A. Ingresan nuevamente a la vivienda, en compañía de Guillermo y Natalia, para adaptar el sitio del suceso. Por lo que cuentan los hermanos Améstica, el personal del 6-CPC llegó a la escena del crimen y notó que la cuestión estaba manipulada. Por lo que le habrían dicho a Guillermo, si quieres que sigamos encubriendo esto, nos tienes que pagar 10,000 dólares. Y Guillermo aceptó. Asimismo, a cada uno de los tres funcionarios del SEBIN, ya les habría pagado 1,000 dólares. Quizás suena poco para este nivel de corrupción, pero podemos tener en cuenta también que era Venezuela de 2015, y los dólares valían mucho. Ahí están como conversando. Los funcionarios ayudan a Natalia a realizar unas pisadas sobre la s*** y caminar en dirección a la ventana de la cocina para simular huella cruenta. Es decir, huellas de s*** que parecieran ser las de Cancerbero. Aunque claro que el pie de Natalia era más pequeño que el pie de Cancerbero. Y en 2023 se identificó esto oficialmente, lo que sería otra prueba en contra de ella. Estas huellas, según el fiscal general de Venezuela, en 2015 habrían sido una de las mayores evidencias para decir que Cancerbero fue hacia la ventana y se lanzó. Y personalmente he de decir que me sorprende que a estos funcionarios corruptos se les haya escapado un detalle así. Quizás estaban muy confiados en que nadie revisaría, pero entonces, ¿para qué hacerlas? O quizás pensaron que las revisarían, pero no muy meticulosamente. Se retira la comisión del 6CPC. Declaraciones de Guillermo Améstica en televisión. Esas fueron las primeras declaraciones que se hicieron del caso en que Guillermo contaba lo que se volvió la primera versión oficial. Que Cancerbero liquidó a Carlos Molnar y luego se lanzó. Durante marzo-mayo de 2015, el defensor del pueblo, Tarek William Zapp, solicita reabrir el caso Cancerbero. Pero el Ministerio Público de la época obstaculizó las dirigencias exigidas. Posteriormente, el 1 de noviembre de 2023, Tarek William Zapp, como fiscal general, ordena la reapertura del atroz crimen, logrando la condena. Y aquí pasamos a hablar del siguiente tema. La condena de 25 años. Para los asesinos de Molnar y Cancerbero. En fecha 1 de febrero de 2024. Sentando un precedente histórico en la justicia latinoamericana. Según está escrito aquí. Luego de las deliberaciones de rigor, la juez de la causa procedió, luego de la admisión de los hechos, tal como lo expliqué, en base a lo que es la garantía procesal, condenarlos con sentencia definitivamente firme. A 25 años de prisión. A pesar de la solicitud nuestra de 30 años de prisión, por haber ellos admitido los hechos, el tribunal de la causa procedió a imponer a ambos, y ya es la noticia, la pena de 25 años de prisión. He de mencionar que me asombra, sobre todo luego de conversar con un abogado, que haya una condena del caso 3 meses luego de anunciar su reapertura, que fue el 11 de noviembre de 2023. No me malentiendan. Esclarecer el caso y tener una condena para los culpables, que se haga justicia, es lo que siempre se ha buscado. Pero un proceso judicial, de estas dimensiones, con todos los procesos que implica, lo normal es que dure mucho más de un año, pueden ser varios años. Ya con la presión mediática, en el mejor de los casos, un año quizás. Pero 3 meses, por lo que tengo entendido, tras hablar con un abogado, sería algo anómalo, inusualmente rápido. Los conocedores de las leyes, que me digan en los comentarios, qué opinan al respecto. Por último, en esta nueva conferencia, se habló también acerca del tema de las regalías de la música de Canserbero, donde Capú, el productor musical de muchos de sus mayores éxitos, presuntamente estaría intentando tomar una parte mayor de lo que le correspondería. De las investigaciones realizadas, hemos conocido que el ciudadano Leandro Ciroáñez Gripa introdujo en el año 2020 una solicitud de registro de propiedad intelectual como autor de los álbumes realizados por Canserbero. Por Dios, sí. Él fue el autor de la canción de la vida como película y su tragedia, comedia y ficción. Él fue. Está bien. Él fue el autor de Gépico. Él fue el autor de Jeremías. Él fue el autor de Pensando en Ti. Él fue el autor de Querer Queriéndonos. Él fue el autor de Maquiavélico, de Mundo de Piedra. Él fue el que hizo todo eso. Está bien. Sabes que no. Y por eso, vean ustedes, él mete esa solicitud de registro. Sin pruebas, se la otorgaron. Porque yo quiero recordar que en vida Canserbero hizo dos álbumes. Vida en 2010, muerte en 2012 y luego con Apache, Apacán en el 2013. Los fiscales designados recabaron a través de la Sociedad de Autores y Compositores de Venezuela, SAC-BEN, los registros musicales realizados por Leandro Aña ante la Confederación Internacional de Sociedad de Autores, Compositores y SAC por la Sociedad de Gestión Colectiva, ASCAP, con sede en Estados Unidos, pudiendo establecer a través de la citada diligencia de investigación que Áñez no solo se atribuyó la total producción musical de Canserbero, cosa que no es verdad. Él, si vamos a la investigación real, pudiera ser el coproductor musical, porque también Canserbero producía su música, aparte que fue el creador de todas sus letras. Sino que además registró, como de su autoría, todos los temas musicales de Taerón González. Increíble. La investigación en este sentido ha arrojado que Canserbero es autor de sus propias letras, pero además colaboró conjuntamente con Leandro Aña Escapo en la producción musical, por lo que estaríamos en presencia de una coproducción, como bien lo dije, en materia solo musical entre Canserbero y Leandro Aña, porque las letras todas son de los álbumes de vida y muerte, son de Canserbero. Sin embargo, Leandro Aña, de manera dolosa, registró ante la Sociedad de Gestión Colectiva SCAP, como suya, la totalidad de la producción musical, silenciando así el mérito profesional de Canserbero y por ende su aporte cultural para este género musical, y también privando a sus herederos legítimos de gozar de los derechos que corresponden como titulares de los mismos, ya que se evidenció a través de la investigación que Leandro Aña Escapo obtiene el 100% de las regalías en relación a los temas musicales más relevantes, sin pagar al padre Canserbero el dinero que le corresponde por tal concepto, porque es el único y legítimo heredero de dicha regalía. Estas han sido las novedades del caso de Canserbero hasta hoy, 2 de febrero. Dime en los comentarios qué opinas al respecto de todo este proceso. Un abrazo y mucho rap.